Gustavo Petru no se quedó callado y respondió al Financial Times, ni cambio de constitución ni estatización de la salud. El presidente de Colombia utilizó sus redes sociales para rechazar las afirmaciones del medio británico, asegurando que no habrá cambios en la constitución política ni en el sistema de salud. El presidente de Colombia, Gustavo Petru, reaccionó a través de su cuenta en la red social X a las declaraciones publicadas por el diario británico Financial Times, en las que se le comparaba con el exmandatario venezolano Hugo Chávez. La polémica surgió a raíz de una publicación hecha por el medio sobre la intención de Petru de convocar a una asamblea nacional constituyente para implementar reformas estructurales sin pasar por el Congreso o la revisión de los tribunales. Bien desinformado el medio Financial Times, porque ni vamos a cambiar la constitución, ni queremos estatizar la salud, fue la respuesta directa del líder colombiano, aclarando las intenciones de su gobierno ante las preocupaciones expresadas. El informe del Financial Times expresaba preocupaciones sobre el futuro político y económico de Colombia, trazando paralelismos entre las políticas propuestas por Petru y las llevadas a cabo en su momento por Chávez en Venezuela. Esta comparación caló hondo en el debate político, generando una respuesta inmediata por parte del presidente Petru. Ni vamos a cambiar la constitución, ni queremos estatizar la salud, enfatizó, buscando desmentir cualquier relación entre su administración y las políticas chavistas. La utilización de la plataforma X por parte de Gustavo Petru para comunicarse y responder a críticas no es un hecho aislado, sino una práctica habitual que muchos critican. Al rebatir las afirmaciones del Financial Times, Petru quiso desmentir los rumores de un cambio constitucional en Colombia y subrayó la que considera su estrategia de comunicación en tiempos de información contradictoria y la rápida propagación de noticias. En vista de lo dicho por el primer mandatario, congresistas como Andrés Forero han respondido a la publicación del presidente. Forero, representante a la Cámara y miembro del Partido Centro Democrático indicó que, dice que el proceso constituyente al que anda convocando desde hace semanas no es para cambiar la constitución. Ya no solo no coordina su gabinete, sino que es incapaz de ponerse de acuerdo consigo mismo. Y su reforma y su tarifario se apuntan a estatizar de la salud. Lo anterior entendiendo que Forero ha sido uno de los más fuertes opositores de la reforma a la salud propuesta por el gobierno Petru además de caracterizarse por mostrar rechazo a las iniciativas impulsadas por la administración, esto ya que al parecer considera muchas de ellas como improvisadas y sin estudios. Asimismo, el trino del mandatario creó un espacio de división entre quienes lo apoyan y quienes no. Algunos aseguraron que Financial Times se había radicalizado y otros indicaron que es muy complicado debatir la postura del medio británico pues éste se reseña por la calidad de las investigaciones que realiza. ¿Qué dijo Financial Times? El periódico británico Financial Times publicó un artículo en el que expresaba preocupación sobre las propuestas del presidente colombiano Gustavo Petru. El artículo trazaba comparaciones entre Petru y el difunto presidente venezolano Hugo Chávez, sugiriendo que Petru podría estar buscando un cambio radical similar al que Chávez implementó en Venezuela. El Financial Times habló de los esfuerzos de Petru por reformar la Constitución y su propuesta de lanzar una Asamblea Nacional Constituyente para realizar reformas sin la intervención directa del Congreso y los tribunales. Esta maniobra fue comparada con las acciones de Chávez, quien incrementó el control estatal sobre la economía venezolana, lo que derivó en una crisis económica profunda y la migración masiva de venezolanos. El artículo también citó al ex ministro Alejandro Gaviria, quien sostiene que Petru ha perdido interés en gobernar y está más concentrado en construir una narrativa de sabotaje para poder luchar por el poder en 2026, destacando que el presidente se encuentra en su momento más populista. En respuesta a esta publicación, el presidente Petru utilizó sus redes sociales para rechazar las afirmaciones del medio británico, asegurando que no habrá cambios en la Constitución política ni en el sistema de salud.